Me quedo sin aire Rodea siempre el mismo estanque por la orilla Pero ni para ni descansa, solo camina Ensucia de humo el aire pero guarda las colillas Hay cicatrices tan limpias que parecen estrías Siempre algo pendiente con el tiempo Aún me quedan por pisar terrenos Palabras que me robara el viento Momento que invierto, me abierto o reviento Te miro hasta que me sonrías Disfrutas pues les tiras Tanto sujetarlo que lo tiras Solo me quedan recuerdos o lágrimas Comprimidas en rimas Estanque, recuerdo, camina Quiero empaparte de esto si te arrimas Volver a llenarte si te vacías Camina Sombras en la oscuridad Niños listos, move in silence No me queda aire, no me queda aire Y ahora que ya no somos chiquis los buenos recuerdos, contigo los atardeceres dejaron de ser un paisaje y ahora son solo tiempo, perdido en el estigio, haciéndome invencible a cambio de mis principios, paralelo alternativo, asimo ficticio, me hago daño cada vez que lo acaricio, no se si voy contra la vida, o la muy puta ya viene hasta por mi, a mañarme la partida que me parto otra corajito esta droga que me snipo, me quita este sufrir y ahora tengo otras que mueven el culo pero claro, yo de mientras siempre pienso en ti, mi cora raspao como el disco que raya el rulo agobiado, snifando solo esperando que vuelva aquí, los disgustos son el pan de cada día el vino dios me va mas con coca cola, me reí al oír que me quería, llorar mas al ver que he acabado sola a veces pienso en donde se esconden, los buenos momentos primo que ya no hay ninguno luego me doy cuenta que mi vida es un cigarro y lo que un dia me quita el mono al rato se me queda en humo sombras en la oscuridad, niños listos moving silence ahora cuando llego al baile ya no queda nadie, ya no queda nadie sombras en la oscuridad, niños listos moving silence no me queda aire, no me queda aire, ya no me queda aire, la 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 no me queda aire, ya 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 no me queda aire,